Es un mensaje de apoyo para todas aquellas personas que sufren de algún tipo de cáncer, más que nada a las mujeres, y que sepan y que se sientan apoyadas por toda la comunidad y por todos sus seres queridos. Creo que lo más importante de trabajar en este tipo de ilustración y campaña es hacerte más consciente y de todo lo difícil que puede ser, tanto para la persona como para los que están alrededor, ya sean sus cuidadores, familiares, doctores o amigos. Le diría que siga luchando por lo que más quieren, que puede parecer muy difícil al principio, pero siempre cuenta con personas a su lado que le van a ayudar a seguir adelante en los momentos más difíciles. Gracias. Gracias.